Aquí me pediste matrimonio Y me recordaste que aquí fue nuestra primera cita Y aquí nos conocimos ¿Todavía lo recuerdas? Sí Fue en un ensayo Tú me impactaste Este lugar es como nuestro Jerusalén Todos los caminos parecen traernos aquí Fui a tu casa A tu taller también Debí suponer que estabas aquí Tal vez sea extraño, pero sentí ganas de venir aquí y cantar Antes me ayudaba a resolver cosas y... Habría venido aquí primero Si hubieras contestado el teléfono o respondido mis mensajes Pero tuve que tomar un avión y recorrer la ciudad buscándote como una tonta Necesitaba pensar Tuviste cuatro meses Te odié por lo que me hiciste en la estación de trenes Solo quería ayudar Te odié Pero en Nueva York me di cuenta de lo mucho que me amabas Y lo difícil que debió ser para ti Y pensé... Así... Así es como un hombre actúa Así es como un hombre Ama Pero tú Al no decirme dónde estabas Durante cuatro meses Y al escapar antes del amanecer Sin siquiera despedirte Eso no es comportarte como un hombre Quiero darte tu libertad No necesito que me des libertad Soy una mujer adulta No necesito que te ocultas de mí Ni que me impidas hacer lo que me conviene ¿Como el tal Brody? No hice nada con Brody ¿Está claro? ¿Y no crees que hubiera preferido estar contigo? ¿No dices que está en Broadway? Y que tiene 3% de grasa corporal ¿Qué soy yo? Apenas y me gradué de la preparatoria Y mi vida no tiene ninguna dirección No lo entiendes No importa lo rica o... Famosa... O exitosa que me vuelva Cuando se trata de ti Soy... Siempre seré esa... Muchacha ingenua que... Que te impactó en nuestro primer ensayo de Glee Fui este el primer... Hombre que me hizo sentir amada... Y sexy y... Visible Tú eres mi primer... Amor Y... Quiero... Más que cualquier cosa Que también seas el último Pero no puedo hacer esto más Al menos ahora no Termino ¿Qué voy a hacer con mi vida? No tengo a mi chica No tengo empleo Tampoco un lugar en este mundo Te tienes a ti Y te aseguro que es mejor que cualquier otra persona en el planeta S... No tengo a mi chica Quiero... Gracias.